¿Qué tal amigos de Youtube? Sean bienvenidos al capítulo 4 jugando plantas vs zombies amigos. Estamos en el capítulo 4 amigos, vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a plantar girasol amigos. Estamos en el nivel 7 amigos, estamos empezando a poner girasoles amigos. Recuerden suscribirse al canal, darle like amigos para continuar esta serie. Vamos a empezar mil capítulos por capítulos amigos, hasta terminar este juego. Así también voy a empezar a mandar saludos amigos a todos los que quisieran salir en el especial 200 espectadores. Comenten amigos. ¡Quietate perra! ¡Ponelante! Recuerden amigos, estamos en el capítulo 4 nivel 7, estamos jugando en el modo día amigos. Ya tenemos nuestra primera hilera de girasoles, vamos a empezar a plantar plantas de ataque. Ahí viene un zombie amigo, el primer zombie. Vamos, acércate viejo, acércate. Estoy bien rico mi amor, estoy bien rico. ¡Rancing up! Ya vienen los primeros zombies amigos, le están comiendo a la nuez. Yo siempre decía que era una papa, pero después después vi que era una misma. Ya empieza a venir la primera horda de zombies amigos, vamos a ir poniendo los utilizantes para que les disparen. ¡Ah! ¡Ay! ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! Aquí viene amigos, un zombie de conito. Esos son más fuertes, pero ahí tenemos a una patata explosiva amigos, muy cerca si la pisan. Voy a decir que va a salir volando, igual el filanzahaguicante está dándole con todo. Recuerden amigos comentar para que los que quieran que les manden saludos para el especial 200 suscriptores jugando plantas a ver sus zombies amigos Uy oye un zombie se nos está acercando amigos vamos a poner una salgante más para que lo ataquen No mames casi me cago del susto Recuerden suscribirse al canal amigos muchas gracias hemos ido creciendo poco a poco gracias a ustedes amigos a su apoyo Apagó esta mierda se apagó esta mierda Se aproxima una nueva horda de zombies amigos vamos a estar atentos uno si vamos a empezar a poner ahorita plantas de ataque ya tenemos una mierda como llena de defensa amigos Se prendió esta mierda se prendió se prendió Se prendió eso se prendió esta mierda Están dándole con todo amigos a las alicentes y las alicentes se están aguantando amigos hay una nueva zombie Pero fue copa bastante linda Se apagó esta mierda se apagó esta mierda No mames casi me cago del susto Están dando control amigos y las alicentes y las alicentes y las alicentes se les vienen amigos Están van a venir más zombies todavía Y ya volve la pared de uno Y vienen amigos Más zombies amigos Ahorita va a llegar la última oleada de zombies La salto final Y ahora nos va a poner buena Pero por lo menos estamos venciendo Están andando con todos amigos Con todo Tienen algunos zombies fuertes por ahí los de cono un poco más fuerte pero igual están cayendo, amigos vienen llegando más zombies, amigos pero igual, uy, ahí viene uno de que cae uno de la garbacha, amigos de los que saltan, saltó una de nuestras no sé si está comiendo uno, ¿no? la de hielo ya le tomaron la cabeza, amigos, uy, está cayendo más están cayendo como mosca los zombies ahora sí, amigos, no saben que vienen fuertes, están cayendo, porque están confiando se lanzan y están descando contra amigos, ahí tenemos una bomba, ahí está, amigos la que pasa eso, se creó a cuatro zombies vienen más con garroches, amigos están prácticamente congelando el que viene ahí uy, uy, es pato, amigos están comiendo nuestra pobre no es la garbacha, amigos, ya voló su cabeza y siempre, siguen llegando más más fuertes, amigos no, 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 no Gracias por ver el video.